Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Scorpion esta es tu lectura del café para este periodo, recuérdate que son sin tiempo y recuérdate que pues te puedes estar acertando desde ahora hasta unos 6 meses así que vamos a estar pues empezando, vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de la taza, el café, bueno Scorpion lo primero que yo veo pues para ti es que vas a estar o sea teniendo como si fuera pues un periodo en el que vas a estar teniendo muchas oraciones contestadas es como que Dios se va a estar apiadando de ti y te van a llegar bendiciones como si fuera caídas del cielo así como pues le llovió maná pues como esa historia pues que dice pues en la Biblia, ok mira tú tienes que cuidarte mucho, a mí me duele mucho decirte esto pero tú te tienes que cuidar mucho de la delincuencia porque aquí sale una persona con una pistola, ok así que pues debes de cuidarte mucho, esta persona pudiera estar cerca de tu casa yo siento pues aparte pues de todo esto que pudieras estar en una situación pues en la cual vas a estar un poquito triste, ok te vas a sentir un poco melancólica, melancólico, tienes que tener cuidado con una pierna, tienes que tener cuidado con un pie fíjate que aparte pues de todo esto, si tú habías tenido algún problema con algún familiar o alguna persona que te había estado rechazando, esta persona se puede estar como ablandando quizás un poquito más contigo pudiera estarte hablando quizás un poquito más, etc yo te diría que también esta persona piensa como en tener una conversación contigo pero al mismo tiempo te tiene miedo porque quizás tu carácter es muy fuerte, ok y es como que aunque tú hayas sido excelente hija, excelente hijo, padre o madre pero al mismo tiempo se tiene miedo esta persona de tener como si fuera pues más conflictos contigo entonces si tú estás en ese grupo de escorpiones que tuviste problemas con tus hijos, con tus padres la verdad o sea es que esta persona pudiera estar pensando como si fuera en suavizarse hay una persona muy como diabólica aquí como que una mujer que literalmente te sale con unos cuernos que está pensando como si fuera pues en hacerte un trabajo de entierro tienes que tenerte mucho cuidado con esto y con tu salud y tienes que tener mucho cuidado con dolor en los intestinos, con dolor pues en los senos, etc yo te veo pues aparte de todo esto que pudieras estar pues en una situación en la cual vas a estar como si fuera pasando como pues de un cambio completamente radical mira si tú estás casado o casado o tienes una pareja ya como muy estable esta persona pudiera estar falleciendo, ok te pudieras estar quedando viuda o viudo pero aparte de todo esto si tú estás sola o solo tú vas a conocer una persona que viudo, ok también te sale como un cambio de casa también te sale como una persona muy cerca de tu casa como pues con deseos de mandarte muertos y espíritus tu casa está muy pesada, la tienes que limpiar espiritualmente evidentemente no te estoy hablando de las limpiezas normales yo por lo menos pues como me dedico pues a esto y soy tan sensible a las energías siempre pues trato de limpiar cada vez que mapeo pues mis pisos con amoníaco, sal y vinagre que es muy bueno, o sea tú sientes la diferencia de una vez y eso te saca como las cosas pesadas de la casa mira yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar en una situación pues en la cual alguien te dé como su confianza como una llave como que te den pues una llave a ti para que tú pues le cuides aparte de todo esto aquí sale que una persona también te puede estar diciendo que te va a estar dando como una última oportunidad para que tú estés en su vida ok, esto es algo como que un poco serio porque es como que a ti te culpan de demasiadas cosas tú vas a tener un hecho curioso con un vestido que tú vas a estar viendo pero tú vas a tener aparte de todo esto como un arrepentimiento, un perdón que le vas a pedir pues a una persona tú vas a tener mucho miedo a la soledad principalmente si tú eres una señora mayor o un señor mayor y es como que ya vas a pensar mucho como quizás cuando te llegue tu fallecimiento y vas a tener mucho miedo de morir sola o solo si ya tú eres una persona pues que eres más o menos de una mediana edad también vas a estar pensando quizás en qué va a ser de tu vida quizás de aquí a cinco años aparte de todo esto a ti te sale un hecho curioso como una runa aquí que pudieras estar buscando esto para tú tener como mucha prosperidad mucha abundancia te salen los ojos hinchados de llorar yo siento que tú vas a recordar muchos familiares que fallecieron a ti te sale que tú vas a estar muy inflamada muy inflamado del estómago aparte pues de todo esto yo te diría que pudieras estar pues en una situación pues en la cual se te salgan las lágrimas de nada ok en tu casa tú necesitas sacar un espíritu muy oscuro que se encuentra que te puede estar quitando el sueño aparte pues de todo esto pudieras estar pues en una situación pues en la cual pudieras estar como si fuera pues en medio de un triángulo amoroso yo siento que hay una persona casado casado que gusta de ti o tú gustas de esta persona esta persona también como que siente pues una atracción pues hacia ti pero pues al mismo tiempo pues pudieras estar teniendo como que demasiado familia pudieras estar también tú enterándote de una persona que se puede estar separando ok me preocupa mucho que aquí sale una persona como con un arma tú definitivamente si tú tienes arma pudieras estar teniendo una situación pero si tú no tienes arma cuídate mucho de salir de noche porque aquí sale una persona como con vendas en los ojos veo pues aparte pues de todo esto que pudieras estar pues en una situación pues en la cual tengas que llamar a la policía por temas de como si fuera pues alguien que se pudiera estar metiendo quizás en tu casa aparte de todo veo la noticia como de alguien que fallece que vas a estar o sea sabiendo en este periodo tú vas a notar mucho que algunos familiares tuyos se te van a estar alejando de repente quizás algunos sobrinos algunos cuñados si ya tu familiar que te unía con ellos falleció ok esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque habla de que tú te vas a dar cuenta de la verdadera cara de muchas personas bueno escorbió yo quiero decirte que te tienes que cuidar mucho los pies que te tienes que cuidar mucho el estómago y los intestinos el colon pudieras estar lamentablemente pues sufriendo de algún tipo de ataque como pues de que la comida te caiga mal de que nada puedas estarlo como digiriendo bueno mira aparte de todo esto yo te diría que si tú vayas por Spotify por iVoox por Dresser por Google Podcast pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas Afirmaciones de Riqueza Lecturas Gratis Ganesha y aparte pues de todo esto si no lo has hecho todavía suscríbete a esta gran familia que ya somos más de 254 mil suscriptores solamente aquí en este canal eso sin los otros canales decirte que me pudieras estar apoyando dándome un like para que YouTube recomienda el video decirte que aparte pues de todo esto me pudieras estar apoyando con un corazoncito verde para yo saber pues que la lectura te gustó te acertó y me pudieras estar pues apoyando si así lo deseas también con una donación aprieta la campanita para que pues no se te pase ningún video que yo suba aquí te está saliendo una persona pensando pues mucho en ti aparte pues de todo esto te está saliendo que la casa tienes que limpiarla y tienes que estarla pues como si fuera despojando habla de que tú pudieras estar como entre dos amores si tienes una pareja pero recuérdate que la vida te va a estar como liberando de esto habla de que a las dos de la tarde a dos de la mañana vas a tener como una apertura de caminos y pudieras estar aparte de todo esto ganando dinero en el casino vas a tener una intuición con un dinero o con un número que tienes que jugar aquí veo que vas a conocer una persona con un sombrero que pudiera estarte llamando como mucho la atención yo te veo pues aparte de todo esto que vas a estar en una situación pues en la cual pudieras estar pensando quizás en viajar pero también le vas a estar diciendo como que no alguna persona ok como que te proponga quizás un viaje o algo por el estilo tú tienes que tener mucho cuidado si tú eres una señora mayor o un señor mayor porque es como que a ti te van a estar proponiendo algo de un viaje y pues ese viaje ok que te van a estar o sea proponiendo pudieras estar o sea en una situación en la cual saquen ventaja de ti vamos a suponer ay tía es que para que usted no se sienta sola venga a quedarse pues las navidades conmigo yo le pago el pasaje venga para acá ah pero lo que quieren es ponerte quizás o sea de niñera o de sirvienta entonces tienes que abrir bien los ojos para que pues no te pase esto en dado caso de que pues tú no tengas pues algún tipo pues de familia así o que tú tengas tu propia familia pues ya te vas a sentir bastante sola bastante solo porque estas lecturas son generales y no son personales y pudieras estar también sintiéndote como usada o usado de tu pareja o sea vas a sentir una frialdad bastante grande de tu pareja y como una falta de comunicación bueno Scorpio yo te deseo todo lo mejor y gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de youtube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por whatsapp y por e-mails solamente recibo pagos por sell en estados unidos en algunos países funciona pero no en todos por cash app y fuera de los estados unidos por paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura